Este conversatorio lo estamos organizando desde la Facultad de Ciencias Humanas, desde un programa integral de derechos humanos que se ha creado y se ha aprobado por Consejo Directivo el año pasado. Y dentro de las temáticas que aborda el programa, una de las temáticas tiene que ver con la accesibilidad y la discapacidad. Entonces, bueno, estamos empezando a generar algunas actividades, ¿no? Y dentro de eso, una de las tareas más fuertes que asumimos en el programa tiene que ver con el acompañamiento de los estudiantes en situación de discapacidad que están transitando la formación académica en la Facultad. Generalmente siempre articulamos también mucho con el programa de tutorías que tiene la Facultad, que eso permite, bueno, acompañar en todo lo que tiene que ver con estrategias de estudio. Entonces, bueno, depende por ahí las decisiones de cada uno de los estudiantes, porque son mayores de edad, vamos haciendo una tarea de acompañamiento. Entonces, en esta oportunidad hemos organizado dos conversatorios, uno bien propio, digamos, para los docentes y los equipos de cátedra del profesor de Educación Física, que tiene que ver con la posibilidad de que las personas en situación de discapacidad y puntualmente la temática de la discapacidad visual puedan estar transitando la formación académica. Y la idea es a partir de la presencia de Carlos y Andrés, que son dos egresados, uno de la provincia, uno de la ciudad de Córdoba y Andrés de la ciudad de Bahía Blanca, con la idea de que ellos puedan compartir un poco su experiencia, tanto en el proceso de formación como hoy en el ámbito laboral. Y bueno, compartir un poco cuáles han sido sus desafíos, cuáles han sido los apoyos con los que ha contado y que también tener una oportunidad a la mañana de que los profesores puedan preguntar también para poder estar acompañando mejor a los estudiantes que hoy están en la carrera. Porque por ahí se presentan algunos desafíos, no solamente que tienen que ver con la accesibilidad al material de lectura, que generalmente está en papel, a veces con fotocopias, y que requieren algunos apoyos, que eso siempre se articula con CEPIA. Pero bueno, también en todo lo que es el desarrollo de la parte deportiva, se requieren algunos otros apoyos y otros ajustes que son necesarios. Entonces la idea es que con distintas estrategias vayamos pensando nuevas alternativas para acompañar de la mejor manera a estos estudiantes. Y la jornada de la tarde es una jornada abierta donde los chicos van a estar problematizando el derecho al trabajo, ¿no? Porque bueno, la formación profesional te habilita el ejercicio profesional y también en el medio hay distintas barreras con las cuales la persona en situación de discapacidad se va encontrando en el camino. Entonces bueno, la idea también es empezar a instalar esta idea de no solamente el derecho al trabajo, sino también que la persona en situación de discapacidad también va a ser mi colega porque está estudiando en la universidad, tiene derecho a trabajar y tiene derecho a contar con los apoyos que sean necesarios. Pero bueno, en ese sentido uno necesita que las organizaciones, las instituciones construyan, digamos, esos apoyos para que la persona pueda desempeñarse del modo más autónomo posible, ¿no? Y que el acceso al trabajo también le permita después desarrollar una vida autónoma y digna como lo hacemos cualquiera de nosotros. Entonces bueno, por eso la de la tarde es abierta, está destinada a personas en situación de discapacidad, también a profes de educación física que estén en ejercicio, para estudiantes, bueno, y público en general que esté interesado en la temática.